Hola nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto alemán de Ferrari Sebastián Fettel bueno, como ustedes saben, todos sabemos que Sebastián Fettel, la nueva estrella del equipo Ferrari ha cometido muchos errores en el pasado Gran Premio de Bahrein recordemos que había roto el alerón delantero cuando andaba por ahí por el tercer lugar que estaba intentando tener buenos resultados y terminó rompiendo el alerón delantero y como sabemos terminó quinto detrás del piloto de Williams, el finlandés Valtteri Bottas quien recordemos Fettel ha tratado de superarlo y no pudo, entonces terminó quinto detrás de Bottas como sabemos, todos los errores que ha cometido el piloto, el tetracampeón del mundo alemán en el recién pasado Gran Premio de Bahrein han suscitado algunas críticas por parte de los medios de comunicación de Italia recordemos que su compañero de equipo, el que el otro campeón el finlandés Kimi Raikkonen terminó 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 en la cuarta o sea, digo no, en la segunda posición detrás entre los Mercedes de Lewis Hamilton y Nico Rosberg de hecho, él tuvo mejor actuación que Fettel en Bahrein y bueno espero que Fettel no repita los los mismos errores para para la próxima carrera que como sabemos empieza va a empezar la gira europea la Fórmula 1 de este año en en España que se disputará el próximo el próximo 10 de mayo y bueno espero que Ferrari espero que Ferrari y Fettel no cometan los mismos errores y que bueno que el jefe técnico de Ferrari Mauricio Rivavene se haya disculpado con Fettel y bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera la Fórmula 1 de este año la Fórmula 1 de este año Gracias.